Con el permiso de la Presidencia, Honorable Asamblea, el filósofo de la otredad, Svetlán Todorov escribió, una máxima para el siglo XXI podría ser, para empezar, no combatir el mal en nombre del bien, sino cuestionar las certezas de la gente que siempre asegura que sabe dónde se encuentra el mal y dónde el bien. Pese a que las autoridades digan que la inseguridad y la violencia han disminuido, la realidad termina por imponerse. A tres años de iniciada esta Administración Federal, hay indicadores que señalan y argumentos de sobra para decir que la estrategia está fallando. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de 2007 a 2009 se contabilizaron 39 mil 526 homicidios dolosos. En 2013, 2014 y hasta marzo de 2015 se tienen ya registro de 37 mil 837 homicidios dolosos. De manera particular, en el Estado de Jalisco, de 2007 a 2009 se registraron mil 421 homicidios dolosos y 45 secuestros. En lo que va de esta Administración, se han incrementado estos delitos al pasar a dos mil 213 homicidios y los secuestros a 97. ¿Puede haber cifras más contundentes del fracaso que estas, que son cifras oficiales? Las autoridades de Jalisco están rebasadas por la violencia y han quedado reducidas hoy a meros observadores. Es la incapacidad del Gobierno Federal la que se expresa hoy con elocuencia. Hace unos días fue Guadalajara, sitiada, aterrorizada. ¿Qué sigue? Preguntamos. ¿El Distrito Federal o Monterrey, acaso? Este modus operandi que vimos en Jalisco no es un hecho aislado y pasajero. Se está haciendo ya rutinario y duradero. La disputa es por el poder hegemónico. Es el monopolio de la violencia que hace mucho dejó de corresponder al Estado. En síntesis, este fin de semana Jalisco dio muestras de ser un Estado fallido, en el entendido de que este adjetivo hace referencia a la situación de colapso o derrumbe inminente por factores de inseguridad o violencia. La seguridad pública, entendida como acciones gubernamentales, encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas que comprenden la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, no se ha realizado en Jalisco. El terror, la zozobra, el miedo de la gente, los autos quemados, los comercios incendiados son un epitafio triste para una autoridad incapaz. Cada vez se escucha con más fuerza el reclamo social y ciudadano condenando la falta de resultados y el exceso de justificaciones. Yo propuse hoy un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente condene enérgicamente los actos de violencia, pero también para que exhorte al titular del Ejecutivo Federal a coadyuvar con los gobiernos estatales y municipales, para que exhorte al gobernador Aristóteles Sandoval para garantizar la seguridad pública. Nos sumamos también a la solicitud que hace la compañera diputada Amalia García para que se cite a comparecer al secretario de Gobernación, bajo ninguna circunstancia es tolerable que grupos que actúan al margen de la ley pongan en jaque a Jalisco, a los estados aledaños y a sus ciudadanos. En Movimiento Ciudadano condenamos enérgicamente los hechos ocurridos en Jalisco. Refrendamos, por supuesto, nuestra solidaridad con los miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron su vida. Pero también tenemos preguntas. ¿Por qué no se ha dicho nada del origen de las armas empleadas? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha pedido aún una investigación sobre la posibilidad de que se trate de armas de rápido y furioso? Exigimos también que el gobierno del Estado haga su tarea. Es la vida de sus ciudadanos la que peligra. No deben jugar con eso. No pueden tomar como bandera electoral un hecho tan serio. Lo digo por lo siguiente. Hoy Julio Hernández en Astillero, en la jornada, consigna algo que es evidente y dice que no solo es una virtual declaración de guerra, cito textualmente, sino una claudicación del poder civil. Una sesión más en la espiral de control castrense y una toma de control militar justo cuando Jalisco, sigo citando textualmente a Julio, vive una campaña electoral que parece tener arrinconados al PRI y al gobernador Sandoval, con una fuerte vocación de voto en favor de Enrique Alfaro para la presidencia municipal de Guadalajara y de otros candidatos de Movimiento Ciudadano. El día de ayer, Benjamín Guerrero Cordero, apoderado jurídico del PRI en Jalisco, solicitó a la PGR que investigue a partir de una publicación periodística que pretende involucrar al jefe de escoltas de Enrique Alfaro con el narcotráfico. No se vale que empecemos a enlodar hechos tan lamentables en donde lo que está en juego es la vida de los ciudadanos, la seguridad de los jaliscienses con temas electorales. Más que una estrategia de seguridad, lo que está sucediendo hoy parece una medida de carácter electorero y eso no podemos permitirlo. Que no se nos olvide que cuando suceden hechos tan lamentables como estos, se da pie para que se justifiquen endurecimientos y excesos. Que no se nos olvide a Quitlatlaya, que no se nos olvide a Tenco, que no se nos olvide que de lo que se trata es de garantizar la seguridad de los jaliscienses. Es cuanto, presidente.